Partida y me la das, por favor. Sí, cuando quedáramos en boya. No te preocupes que ahorita quedaremos en boya. Sí, ahora vamos a quedar en boya porque antes tú eres un pro, tu hermano no sé. Ese mi hermano no sabe jugar. ¿Y cuántos años tiene tu hermano? Apenitas 15, yo tengo 30. ¿Y tú? ¿Tú tienes 30? Sí. No, bromas, tío, bromas. Yo tengo 11 y ya tengo cuadros. ¡Cuadritos! Yo me he ido al gimnasio. Oye, ¿quién ha dicho mierda? Esa es mi hermanita loca. Ah, ¿tienes hermanas? Sí, una de mi hermanita que es una loca. Yo tengo una hermana, dos hermanas. Yo de hermanos no tengo. ¿De cuáles años es? Mis hermanas, una tiene cinco y una tiene ocho. Oh, muy pequeñas. Sí, muy pequeñas. Se que irá. ¿Qué? ¿Dónde estás? Aquí, aquí arriba. Pero de aquel edificio. Madre mía. ¿Qué número eras tú? ¡Los! Yo soy... ¿Sabes?